Oye, y además fue en el 2011, ¿no? Fue cuando estuviste ahí en la academia en el 2011. Ya no saqué cuentos que me siento bien. Conociste a Melisa. Ya son 10, 12 años de relación, mi friend. 11 años de relación. Sí, 2011. Sí, ya con tanto tiempo. Ya vamos a cumplir 4 años de casados. 4 años ya de casados. Y fue un bodón. Tuve el privilegio de que me invitaran ahí en Acapulco. Yo no podía. No, es que no te invitaron. Pero vamos a hacer una segunda boda. Que nivel de fiesta. Pero me acuerdo que en la boda se comentaba de esto que ocurrió en la fila de la academia. Que la mamá de Melisa estaba muy nerviosa por el proyecto al que estaba entrando. Porque evidentemente venir de provincia, venir de Monterrey. Y era como, qué miedo, qué va a pasar. Y que de pronto tú le dijiste a su mamá, no se preocupe señora, yo siempre se la voy a cuidar. Y hasta la fecha. Un hombre de palabra. Sí, de verdad. Es bien curioso porque yo soy de Obregón. Ahí trabajo, tenemos una carnicería. Yo siempre digo, Tania, soy carnicero en la mañana, Fer, y artista en la noche. Así. Y es como que jamás me imaginé, jamás me pasó por la mente que me iba a enamorar de una regia. O sea, jamás en la vida. Y el destino es muy, muy, muy cañón. Siempre digo porque te pone donde menos piensas con las personas que menos piensas que van a formar parte de toda tu vida. Y los cambios que han tenido a lo largo de todo este tiempo, tú trabajando también, sigues cantando. En el caso de tu esposa de Melisa, ahora sí que ya cruzó el charco para allá y ya está triunfando allá en los Estados Unidos. Sí, la verdad, bien, 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 una niña súper luchona y de verdad con los pies en la tierra porque así siempre ha sido. Y estoy muy, muy emocionado de hablar de ella, ¿no? Porque pues es mi esposa y ella me ha enseñado que las cosas cuando te propones y tienes una meta y tú sabes hacia dónde quieres ir, lo puedes lograr. Pero pues si tú lo haces, no esperes a que nadie haga algo por ti, tú vete, tú arriesgate, te vas a caer, pero pues te vas a levantar. Entonces el chiste es arriesgarnos, ¿no? Más que nada. Oye, dime algo, ¿cómo se mantiene una relación estando en un medio que es tan complicado como el medio del entretenimiento? Una relación como la que tú tienes con tu esposa después de tanto tiempo, ¿cuál tiene que ser la clave para que sigan estando juntos, sigan estando así de enamorados como se ve que están? ¿Sabes qué? Es bien curioso, Fer, porque no hay un... no sabemos. O sea, Meli y yo sabemos lo que tenemos. Y la gente, o sea, me puede decir muchas cosas buenas, pueden decir muchas cosas malas, pero bien curioso. Yo y ella hablamos todo el día. Si no estamos, o sea, en la misma ciudad, pues hablamos por FaceTime. Y de hecho, mis compañeros de trabajo ahí en el negocio me dicen, oye, oye, Javi, me dice, tú hablas más con Meli que yo con mi esposa que la tengo aquí todo el día, ¿no? Claro. Entonces, pues yo siento que lo que tenemos es algo muy especial, muy bonito y les puedo asegurar, asegurar, o sea, con la palabra asegurar, que el amor que tenemos es un amor puro y que cuando la veo, haz de cuenta que estoy... me acabo de poner de novio, ¿no? Así. ¡Ay, qué bonito! ¡Ahhh! ¡Ay, qué lindo! ¡Ahhh!